La luna aún está en el signo de Leo, está a 27 grados 39 de el signo de Leo y tenemos Mercurio, Marte, el Sol y Venus en Virgo. Gran cantidad de planetas en tierra. A esta hora tenemos el ascendente en Acuario, pero hay una gran cantidad de planetas en tierra. Eso quiere decir que los tres signos de tierra, Tauro, Brigo y Capricornio, se van a sentir súper bien, se van a sentir muy cómodos. Pero bueno, hay que tratar de darse cuenta o tratar de ver cómo toda la energía termina siendo limitante el día de hoy. Observar eso nos permite observar las cosas de otro lugar. Te digo, si todavía no tenés los 22 escalones y querés tenerlo, está en todas las librerías. Los 22 escalones es un libro que habla de las 22 etapas que pasan en cualquier circunstancia de la vida. Todo atraviesa como ese proceso que vamos enfrentándonos frente a cada situación que vamos a resolver. No solo en lo personal, en lo amoroso, sino cualquier emprendimiento pasa por esos 22 escalones. El libro tiene como tres patas, digo yo. Una parte que es lo puramente escrito, que por supuesto te da para hacer ejercicios. Una parte que tiene un código QR, que es el que te lleva a una meditación o a un ejercicio, algo guiado para aquellos que no les gusta leer y pueden tener ahí el video armado para hacerlo. Primero, la parte del dibujo, que es un disparador creativo. Nosotros estamos en un momento donde la creatividad se está apagando. Entonces, cualquier disparador creativo te ayuda y te acompaña. Por lo tanto, si querés tener el libro Los 22 escalones, El camino a la prosperidad, podés comunicarte con nosotros al 094 027 992. Te digo que está en todas las librerías, pero de repente vos querés, bueno, por razones de tiempo o lo que sea, que te lo llevemos a tu casa o porque vivís muy lejos y tenés la posibilidad 094 027 992. La luna Leo para Aries en este momento sigue siendo una luna de amor, sigue siendo una luna de encuentros, pero ya vas a ver que dentro de un rato la luna cambia, se transforma la energía. Mañana te aconsejo que respetes mucho el cansancio que puede darte. Es más, se acentúa el cansancio y se acentúa la responsabilidad. No quiere decir que te quedes en un sillón tirado sin hacer nada. Quiere decir que si estás más cansado, te acostás más temprano o te levantás más tarde, decís que no, apagás el celular. Viste esas pequeñas cosas que uno puede hacer como para tomarse un respiro, tomarse un descanso. Es necesario descansar. Tauro, reforma tu espacio, ordenalo. Si ya no lo ordenaste porque no tuviste tiempo, estás a tiempo aún porque hasta tarde podés capaz que hacer ese pequeño movimiento. Ese rincón en el que te sentás y te da escalofríos. Ese lugar de la casa por donde paso y me siento mal o ese lugar donde los niños o los animales no quieren ir. El único que está en ese lugar es el gato. Los gatos van a los lugares que energéticamente no están siendo positivos. Mañana, romances y amores, conquistas, creatividad. Un gran momento el día de mañana para vos, Tauro. Géminis, pruebas y exámenes para vos que te dejan en una situación mucho más expuesta. Ya estás más expuesto. Y mañana toda la energía se focaliza en la casa. Es probable que necesites hacer un cambio. Tal vez que te quieras mudar. Tal vez que quieras reformar algo. Bueno, ahí hay toda una energía que va como dirigida a la transformación del espacio y al hogar. Vamos con Cáncer. Resuelves la economía. Esta luna es una luna económica. Por lo tanto, si querés hacer el sobre verde, podés. O si querés hacer el cofre verde, podés. Solo vos, Cáncer. Lo demás no. Solo vos podés hacerlo del dinero. Mañana, la comunicación y la venta. Mañana es un día muy lindo día. Tal vez surja alguna posibilidad de un viaje también, ¿viste? Puede haber alguna posibilidad de un viaje. Porque de repente ahí, no sé, puede haber una solución. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 5004. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 5004 tarot. No te olvides. Vamos por Leo. La luna te visita el día de hoy. Aún te visita. Y vos podés empezar como a darte cuenta de lo que yo te dije ayer. O sea, si vos organizabas tu vida económica, mañana es un día genial para vos. Y mañana sí es un día muy bueno económicamente. Resolves asuntos económicos que tenían pendientes. Pedís un préstamo, te lo das. Pedís una cosa de otro. O sea, es como se resuelve. Y eso que se resuelve a vos te ayuda a sentirte mucho mejor. Porque cuando tenemos falta de dinero realmente y nos preocupamos, vivimos amargados por algo que de repente tenía solución mucho más rápido. Virgo. Por ahora no reacciones. Unas horas más y ya está. Pero por ahora, mantenete tranquilo. Mañana ya recibiendo la luna, la energía lunar, te permite y vas a ser el anfitrión de la luna nueva. Vas a poder ver totalmente, con total claridad, todo el potencial que tenés. Maravilloso potencial que tenés. Por lo tanto, a disfrutar el día de esta noche, mañana y pasado. O sea, súper bien. Libra. Los nuevos contactos hasta ahora, pero ya nos metemos en una situación que va muy complicada. Mañana ni hablemos. La luna nueva, en Virgo, te queda en el sector de la casa decimosegunda. Eso genera mucha introspección, necesidad de estar solo, necesidad de planificación. Es tal cual. Aplacarte para poder surgir. No hay otra. Esta lunación está realmente muy complicada para vos. Porque está junto al Sol, Marte, Venus, Mercurio. Todos juntos, todos en la espalda. Todos parece que confabulan en tu contra. Y vos tenés que tener la claridad mental para poder sobrellevar esta situación. Vamos con Scorpio, la luna del éxito aún. Nada al contrario para preocuparte. Al contrario, y mañana Scorpio, un día maravilloso. Todo lo que es contacto nuevo, todo lo que es una nueva, un nuevo manejo de la energía, el poder salir a otro lado, el cambiar de club, el cambiar como de grupo, te lleva a tener muy buenos resultados en lo personal, en lo profesional, en lo económico, en el amor. O sea, surge de todo, porque todo puede suceder el día de mañana, porque te podés enamorar, porque podés conseguir trabajo, porque todo puede suceder. Pero sí tenés que estar atento a salir con las personas que te inviten cualquier oportunidad. Te digo, viste, como cualquier tren, te subís, pasa un tren, vos te subís y no sé dónde vas a parar, pero vos andá, porque en realidad es un muy buen momento, muy buen momento, como te digo. O sea que, a disfrutarlo. Te repito el teléfono para, si necesitas pedir los 22 escalones, si no tenés ninguna librería cerca. 094-027-992, los 22 escalones, que realmente el libro tiene todo como para poder proyectar un muy buen año. Como te digo, el 2020 se viene con todo, por lo tanto, todos tenemos que estar preparados a la gran conjunción que va a suceder y tenemos que estar vivenciándola lo más consciente posible para poder realmente sacarle provecho a esto que está sucediendo en el cielo. Nos vamos a un corte, vos quedate ahí que yo te estoy esperando acá. Contame, decime qué te hicieron los ñoquis. Yo soy pesada, viste, pero como yo soy pesada en casa, a ver si me hacen los ñoquis. Y te digo la verdad, no los hicieron. ¿Te parece? No, 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 no. Voy a poner un hashtag, Julio hace los ñoquis. Y el señor productor que tanto me promete que me va a traer un guiso, que me va a traer esto, que me va a traer el otro, ni siquiera me trajo los ñoquis hoy. O sea que, mirá, yo estoy re enojada hoy porque nadie se molestó en hacerme los ñoquis a mí. Ya te lo estoy diciendo. La luna en Leo, esta luna en Leo de brillo, de gloria, de que mucho brillo, viste. Hoy tenemos que estar como todos, como re que te entusiasmados. Y especialmente vos, Sagitario, que hoy estás en un día súper especial, porque esta luna te destaca, te promueve, te permite viajar, te permite salir, te permite que te vean. Y de repente surge ese viaje profesional que te destaca. Mañana, mejor aún, mañana estás en el momento del logro, mañana estás en un momento muy bueno. Y realmente me estás escuchando y me decís, mira, yo ni viajé, estoy acá en casa con un mal humor terrible, mañana no tengo nada proyectado. Entonces yo te digo, la luna va cambiando cada dos días aproximadamente de sector, de lugar. Y cada sector y cada lugar nos da la oportunidad de trabajar con la energía que está funcionando en ese momento. Si nosotros medianamente nos alineamos con esa energía, en este momento tendrías que estar vivenciando lo que te estoy diciendo. Si no es así, estamos a tiempo de cambiarlo. Y si para mañana querés tener un día espléndido, hace algo hoy. O sea que empezá a cambiar las costumbres que venís teniendo para que sean más productivas y que te generen un buen resultado. Vamos por Capricornio, momento de transformación. Esta luna te transforma, te recicla. Y bueno, Capricornio, estás viviendo, viste, como esa cosa. Yo siento, me imagino a Capricornio como tironeado, ¿no? Como que sentís que te parece que te estuvieran desparramando. Y esa sensación la vas a tener. Y está bueno que así sea. Está bueno que sientas la transformación. Vos que sos tan estructurado, que querés todo tener bajo control, viene esta posición del sol y de la luna y de todos los planetas y dicen, plaf, rompen todo, desarman todo. Barajamos y damos de nuevo. O sea que bastante transformación para vos. Mañana, reconoce en tu labor, hay un proyecto que tenías entre manos y que empezaste a hacer funcionar y que funciona y que te da buenos resultados y que en definitiva termina siendo muy positivo para vos. O sea que aprovecha al máximo este momento porque este momento te puede generar realmente muy buenas cosas. Vamos por Acuario, la sociedad, los contratos, la pareja, los socios y los enemigos frontales. Aquellos que están esperando que vos te distraigas un segundo. Y a veces, ah, yo no tengo enemigos, todos tenemos enemigos. Inclusive tenemos enemigos internos, que son los peores, que son aquellos chips que nos metieron en la familia como diciendo, vos no podés, no serví, no podés, cha, 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 todo eso, ¿no? Eso que hablo mucho en el capítulo 19, 20, 21 del libro Los 22 escalones, hablo mucho de eso. El miedo a ser exitoso, el miedo a llegar a la meta, el miedo a cumplir mis deseos. Eso creo que es uno de los inconvenientes más grandes que tenemos en este momento. Mañana, suerte en el azar, si tenés un palpito o un número, ahí va. En el programa de la mañana siempre hablamos de números, te lo digo por las dudas, porque de repente, bueno, andás ahí con, ahí tenés un número. Vamos por Pisces, maneja tu tiempo, organizalo. Tenés un desorden, Pisces, que hay que organizarte tu tiempo. Agenda, como te dije ayer, agenda, papel, lo que sea, pero organizate, porque si no, vamos como ahí, como si un rumbo. Mañana la luna va a cambiar y la asociación importante va a ser. Entonces vos mañana tenés la posibilidad realmente de direccionar toda tu energía acompañada de una persona. Acompañada, acompañado, ¿no? De alguien que pretende de alguna manera algo similar a vos. A veces es como, bueno, voy a ir al gimnasio, voy al gimnasio y no voy a nada. La amiga de enfrente me dice, bueno, nos vamos juntas, te pasa a buscar y ahí sí te asocias con alguien para hacer algo que es productivo. O sea, a veces no es el gran desempeño. A veces son las pequeñas cosas que nos generan un gran cambio. Mañana nos visita Néstor Ganduglia y vamos a hablar de animales y tradición oral. Los animales y la tradición oral. ¿Qué nos contará? Yo como siempre con él me quedo boca abierta. O sea que, bueno, te digo hasta mañana. Que estés muy bien. Chao. 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 Chao.